Hola de nuevo amigos, de nuevo bienvenidos a esta sección de noticias. Vamos a continuar repasando los modelos 2021 con novedades, en este caso de la mano de Royal Enfield, quien acaba de presentar su nueva Himalayan 2021. Un modelo que se adapta ya a la normativa Euro 5, va a llegar en tres variantes nuevas de color y también recibe algunas actualizaciones, algunas mejoras en diferentes áreas. Bueno, esta nueva Himalayan, pues entre esas novedades, va a contar con el nuevo sistema Tripper de Royal Enfield, un dispositivo intuitivo de navegación giro a giro de la marca que proporciona direcciones en tiempo real y que está integrado en la plataforma Google Maps y se empareja con el smartphone del conductor mediante aplicación propia de Royal Enfield. En cuanto al motor, sigue siendo un motor robusto, un monocilíndrico de cuatro tiempos con 411 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigeración mixta aire-aceite y una potencia final de 24,3 caballos a 6.500 revoluciones y ofreciendo un par de 32 Nm a 4.250 vueltas. Su velocidad máxima, según nos comenta la marca, es de 127 km por hora. Por supuesto, ha recibido las pertinentes actualizaciones para poder cumplir con la normativa Euro 5. También, como novedad, se va a incorporar el sistema de frenos ABS desconectable, es decir, cuando salgamos fuera del asfalto vamos a poder tener un poquito más de control sobre la moto al permitirnos derrapar con la rueda trasera, la que vamos a poder desconectarlo en dicho eje. También, con el propósito de mejorar la seguridad en la conducción, esta nueva Himalayan Euro 5 está equipada adicionalmente con un interruptor de luces de emergencia. También, como novedad, va a contar con una actualización en el asiento, un nuevo acolchado mejorado para ganar comodidad en orden de marcha, mientras que el parabrisas también se ha rediseñado ligeramente para proporcionar una mejor canalización del aire y que el conductor reciba menos volumen de aire. Ganamos de nuevo comodidad en orden de marcha a la hora de hacer muchos kilómetros. La parrilla posterior también incorpora ahora una placa adicional para una colocación y fijación más segura del equipaje y además la parrilla posterior también está ahora situada a menor altura para un acceso más fácil a la moto. También se ha mejorado la ergonomía con una nueva y delgada parrilla delantera, así el conductor va a poder encontrarse con una mejor posición de las piernas a la hora de conducir. El resto de áreas de esta ya conocida Royal Enfield Himalaya tampoco recibe excesivos cambios. Seguimos ante una moto sencilla, una moto capaz, una moto robusta y duradera, pensada para ir a todas partes. Los precios de esta nueva Himalaya en 2021, Euro 5 en España, van a ser de 4.695 euros en un solo color, un color denominado negro granito y en dos colores pues su precio va a ser de 4.895 euros para las variantes de color verde y también para el color plata. También vamos a encontrarnos con una versión Himalayan Adventure cuyo precio va a ser de 5.295 euros con un mayor nivel de equipamiento y también va a estar solo disponible en color negro. Bueno, por último a nivel informativo, esta Himalayan 2021 a la hora de comprarla pues viene con tres años de garantía y asistencia en viaje. Más adelante, pues a lo largo de todo este año intentaremos hacer una prueba que hace ya bastante tiempo que nos subimos a la Himalayan y es una moto bastante pintona, bastante resultona. En cuanto la hagamos haremos una prueba a fondo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!